¿Te parece que arranquemos con el chisme? Con todo, con todo, porque Marta Higareda declaró que aunque Mauricio Ockman, con todo y lo galán que es, con todo y lo simpático, le coqueteara, le dijera, ¿Qué hubo, Martita? Vámonos al oscurito. Le diría, no. No y no. Y la razón es muy simple. Es una gran amiga de Aislinn Dereves. Ok. Es decir, Marta Higareda no sería Carla Panini. Ok. Ella no, ella no. Fíjate, pero además fíjate lo que está diciendo. Aún cuando ya se divorciaron. Aún cuando ya se divorciaron. Pues muchas aguas, ¿Eh? Porque así le dijeron a una tía mía. La tía. ¿Te acuerdas la del velorio? ¿Cómo se llama tu tía? Bueno, bueno. Ya con lo del velorio ella ya sabe. No, hombre. Así le dijo una muy amiga y en el velorio de mi tío se estaban peleando los pedazos. Sí. Como del. Virgen de los fijoles. Así que aguas a islito. Pues mira, dice Marta Higareda que ella es buena amiga y que ella, o sea, ella es antes amiga que mujer. Pero muchas, muchas o muchos, ¿No? Se les pueden olvidar esos códigos. Eso es, eso es cierto. Ahora, Carla Panini, pues ya, no, no, no hay respeto de los códigos, ¿Verdad? O sea, ahí, ahí, ahí era, no era el ex marido, era el marido en ese momento de su mejor amiga y compañera. Esas ya son palabras mayores. Pero, fíjate que son códigos. Yo digo que son códigos. De que con los, con los ex de los, de los amigos, no. No tiene, o sea, eso de andar compartiendo babas, no. No está chilo. Ok. ¿No? Las amigas son enemigas, dice Guadalupe Los. No, pues si no, pregúntenle a Carla, a Carla Panini. Es cierto. No puedo votar, no puedo votar, le pongo, y no me aparece mi voto, dice Esperanza. Híjole, es que YouTube a veces se pone así medio, medio sangro. Dale refresh. Sí. Dale refresh al video, así. Y tal vez ya te permita. Bueno, eso fue lo que dijo Marta Higareda. Vamos a ver si lo cumple, ¿No? Ahora, no sabemos también si a Mauricio Ockman le gusta Marta Higareda, ¿No? Oye, que todo mundo se burla de Marta Higareda porque en el podcast que tiene con, con este Jordi, se la pasa, pues, así, mintiendo por convivir. Ah, que ya dijo princesita Susi que andan ácidos, ¿Eh? Ah, ok. Pásala para andar iguales, princesita. Este, mienten por convivir. En el caso de Marta Higareda, fíjate, según, según dicen, pues, pasa a inventarse una historias, así de que, no, pero iba yo caminando y de repente me apareció un extraterrestre. Pero luego fui, seguí caminando. Y no le creo, yo sí le creo. Y vi al hombre de tres cabezas. Y así, cosas así que, que todo mundo se queda así de, ay, Marta.